y qué pasa cracks les doy la bienvenida a un vídeo más de este su bellísimo canal el día de hoy 5 cosas buenas 5 cosas malas de la thunderstar 300 si escuchaste bien la 300 del año 2024 vayamos a conocer en mi opinión de qué se trata este modelo excelente pues no me vas a dejar mentir lo primero lo que entra por la vista esta motocicleta tiene un diseño bastante bello y creo que frente a su competencia frente a la misma gama estilo custom chopper etcétera esta es la que luce más robusta la que tiene mejor distancia la que tiene mayor cantidades de detalles interesantes encontramos una iluminación totalmente led con lo que sería uno de los accesorios más cool de la marca dentro de todos los accesorios que tiene la marca vento creo que de los que más me gustan son estas direccionales porque lo dices mike pues precisamente porque las direccionales de la thunderstar 300 vienen con la incorporación de luces diurnas y en el caso del stop trasero no tenemos stop la misma direccional hace esta función así que diseño e iluminación serían mi primer punto interesante de esta motocicleta el siguiente punto que me gustaría destacar es la cantidad de combustible que puede almacenar este tanque para empezar es bastante grande bastante robusto y tenemos capacidad para 18 litros si más o menos se cumple la regla de los 25 o 30 kilómetros por litro estamos hablando que esta motocicleta nos estaría dando más de 400 kilómetros de recorrido con un solo tanque así que entre rendimiento y capacidad el combustible no va a ser un problema el tercer punto que quiero remarcar de esta thunderstar es el escape y es que aunque no es de mis favoritos porque no se puede retirar ninguna clase de silenciador ni se puede modificar el sonido si me parece que es bastante acorde con el diseño y tiene pues ese toquecito robusto ahorita lo vamos a escuchar pero me gusta en general me gusta cómo se ve el escape me hubiera encantado que tuviera una salida de acero inoxidable por pedirle algo a vento pero el diseño del escape y el sonido de la doble salida está bien para este modelo si se diferencia de sus otras hermanas ya te lo mencioné pero hace falta ahora conocer un poco de ese sonido el siguiente punto interesante de esta thunderstar es que tiene ya de fábrica el respaldo para poder llevar un acompañante o para poder llevar carga en este caso el propietario me comenta que el respaldo se puede retirar y esto es importante ya que muchas veces los respaldos los tienes que cortar o adaptar para poder modificarlo en este caso nada más se desarma tiene unos tornillos y lo puedes convertir para llevar respaldo o solo para tener parrilla así que por ese lado y con ese stop direccional que alcanzó a ver por aquí terminamos este punto el siguiente punto fuerte de esta motocicleta es la evolución del tablero y es que aunque sigue siendo redondo muy clásico esta motocicleta pues te ofrece bastante información desde los testigos de direccionales la marcha engranada la velocidad a la que vas los trips la hora y también el combustible con el cual cuentas así que en general el tablero me gusta mucho pero vamos a darle el plus y es que prácticamente todas las motos de evento tienen el 20 pero este nuevo soporte para celular me parece que vibra menos y por lo tanto hace menos ruido y es más cómodo llevarla ya conocemos también el sistema de vinculación bluetooth para la música y para las llamadas pero no todo es miel sobre hojuelas y déjame decirte que si hay algunas cosas que me gustaría que mejoren o que simplemente pues no sé no están tan padres de la moto la primera es que algunos acabados no están tan cool como nos gustaría como que alcanzó a ver por aquí en la parte de los posapiés cierto desgaste en la pintura gris que tiene la base esto no debería pasar la motocicleta la verdad es bastante nueva y yo creo que si le hubieran metido una pintura negra tal vez sería más fácil de disimular que se pueda desgastar otro punto ya brincando al segundo de las cosas no tan buenas de este modelo es que aunque sus hermanas han recibido el tratamiento de barras invertidas está sigue teniendo barras convencionales no te confundas a mí en general me gusta la suspensión de esta moto no le pediría más para el segmento en el cual está pero si sus hermanas tienen este tipo de barras porque no traer la innovación también a este modelo este tercer punto también es una crítica fuerte que hemos visto en redes sociales y si te soy honesto creo que a mí no me preocupa demasiado este cambio pero hay que mencionarlo porque siento que se debe escuchar la voz del público en general del cliente final la motocicleta creció de cilindrada sí pero a la par que creció este motor perdimos una de las cualidades interesantes que era que mantenía la cadena y el tensor de cadena y por lo tanto había como cierta tecnología interesante en el motor ahorita mantenemos el tema de varillas a muchos no les encanta porque puede ser un poco más ruidoso yo creo que para una moto con cualidades de trabajo una moto citadina una moto de cierta manera económica no debería afectar pero ese punto lo voy a dejar así como que neutral para que tú me comentes qué opinas estuvo bien estuvo mal a mí me gusta que hayan crecido de cilindrada siento que les da un poquito más de torque un poquito más de practicidad a la hora de llevar un acompañante sin sufrir demasiado la cuestión del peso extra estás en este momento viendo el otro punto que no me encanta y es que estos espejos aunque sí son estéticos creo yo que no son tan prácticos y es que puedes pegar un poco cuando filtras la vibración a veces no deja ver a mi parecer vento tiene dentro de su catálogo otros espejos como los de la tornado como los de la cyclone que sí sí entiendo que no sean tan retro pero me parece que son un poquito más funcionales así que el tema de espejos no me termina de encantar y frente a la motocicleta voy a decir el quinto punto a pesar de que ésta está muy bien en términos de cilindrada está muy bien en términos de iluminación creo que el tío vento nos falló un poco ya que no tiene sliders de fábrica algunos de sus modelos ya los incorporan entonces creo que en general la thunderstar es un modelo muy querido de hecho si tú ves el canal es una de las motos que tiene alrededor de unas 50 mil vistas una review que hicimos hace unos años entonces si la buscan así que tío vento por ahí pues danos un poquito más un poquito más para la banda que le late el modelo custom el modelo retro porque la thunderstar es un modelo muy querido y por lo tanto yo creo que si se merece unos sliders así que vamos ahora con propietario nada más a que nos diga qué tal le parece su moto y qué cosas interesantes le encuentra excelente pues estamos ahora frente al propietario de esta motocicleta una celebridad del facebook como estás amigo que pasó a mí sino estamos aquí con el amigo mike y vamos a ver unas cosillas de la moto la thunderstar 300 amigo te voy a tener que hacer las preguntas de rigor dame dos cosas buenas que te gusten de tu motocicleta las cosas buenas una cosa que me encanta de esta moto es que si se le notan los 300 centímetros hay motos que dicen son 300 centímetros cúbicos y no tiene la potencia no tiene el torque o se cansan con un pasajero esta moto la verdad es que si demuestra sus 300 centímetros cúbicos excelente una más una más una buena otra que me gusta es que para el conductor es súper súper cómoda yo me le he pasado 5 hasta 6 horas sentado en ella y sin problema ni de columna ni de la espalda ni de los brazos ni de nada de nada excelente amigo pero ya sabemos que pues tú como propietario ya conoces más tu motocicleta a fondo dime ahora dos cosas que digas no está tan chido o yo se las cambiaría pues lo principal lo principal así algo que sí desde el primer día que la usas y hasta usándola más tiempo el principal detalle son los espejos los espejos que están en una posición muy no sé está muy rara sí entiendo que está muy muy estético lo que quieras pero no son tan funcionales porque se aflojan a la hora de filtrar casi le pegas a todos los carros y la posición del espejo no te ayuda a ver no te ayuda a ver estás como que andas viendo tienes que andar los moviendo para poder este cambiarte de carril o algo para ver el carro que viene muy bien si yo concuerdo contigo en ese punto ahora dime otro cualquiera que tú gustes que no te haya gustado tanto de tu moto otro detalle que puede ser muy simple muy mínimo algunos podrán decir a qué payaso o algo el tapón de gasolina así que se quita completamente si no tiene bisagra efectivamente a la hora de llenar con el tanque de gasolina tienes que andar viendo dónde lo pones o qué hacer echarlo para atrás o algo y no le puede sacar la llave hasta que lo metes es un detallito que al menos los que tenemos la moto de uso diario o en aplicaciones o algo sí es un detalle que sí sí puede ser que lo veas poquito pero del diario si es algo que podrías cambiar muy bien amigo pues te agradecemos mucho tu participación la neta pues siempre es bueno poder conocer la opinión del propietario y ya la cámara es toda tuya para que nos comentes cómo te encontramos en redes y pues un saludo a quien tú quieras estamos hermanitos ya saben la tribu del júnior estamos en todas las redes como leroy júnior algunos ya nos conocen algunos tenemos seguidores en común pero los que no me conozcan ahí está leroy júnior en todas las redes instagram facebook tiktok y también este only fans todo lo que hay de lujo para que lo vayan a buscar en todas las redes sociales muchas gracias amigo y ya saben que nos vemos en un próximo vídeo de su bellísimo canal hasta la próxima